All right, sí que vamos a empezar con crypto y esto va a ser, los que hagan caso a crypto, va a ser una transferencia de riqueza más grande en la historia. Ya ha ocurrido, gente que con 100 dólares hicieron 20 years y viene la transferencia más grande de riqueza que yo creo que hemos visto en historia. No hay ningún instrumento que creo que va a dar más ganancias en los próximos, y este mes, empezando este mes de aquí a finales de enero, vamos a ver algo extraordinario en crypto. Así que están en un lugar correcto al tiempo correcto. Así que, ¿qué es una moneda? Crypto, las que no saben, es una moneda digital. Es como el dinero, oro, solo que ningún banco central lo gobierna. Siempre me encanta, vi en Guatemala, una de las prensas, diciendo, oh, lo malo de Bitcoin es que no está espaldado por nada. Casi que me da a reír, el que escribe ahí lo deberían despedir. Ese es el propósito de crypto, que no esté controlado por nadie. Casi que se estaba contradiciendo. El propósito que fue creado es para que ningún banco central lo controle, ningún gobierno lo controle. Si no, no sería crypto. Así que esta es la evolución del dinero. Antes hacíamos cambios, vacas por una gallina, oro. Ahí se fue el dinero papel. Ahí fuimos a tarjetas. Casi ahora, casi no usamos ni papel. Todo el mundo paga con su tarjeta de débito o crédito. Y en el futuro, todo se va a pagar con dinero electrónico. Así que, ¿qué es la historia de Bitcoin? Que es la primera crypto que sale. Satoshi Nakamoto, que hasta este día nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. La única razón que hablan de Satoshi Nakamoto es porque publica el papel en el 2009, el white paper, que recomendaría que lo leen, que él da su idea de Bitcoin y da la idea de la tecnología, que yo siempre he dicho que es hasta más grande que la moneda, que es blockchain. Blockchain se va a usar para todo. Ok, vamos a explicar lo que es el blockchain. Así que, ¿qué son las características de Bitcoin? Solo hay 21 millones de Bitcoins. Nunca va a haber más de 21 millones. No puedes imprimir como dinero. Y esa es la clave. Y por eso Satoshi Nakamoto escribe en su white paper. Y por eso tiene tanto valor de Bitcoin, porque no puedes ir a imprimir, como está haciendo el gobierno los últimos 15 años, de imprimir y imprimir y imprimir y de valorizar el dinero. Aquí tienes la oferta limitada. Nadie puede prohibir las transacciones, porque es de billetera a billetera. Así que puedes decir, por eso me pongo a reír también cuando escucho, oh, China está prohibiendo los Bitcoins. No, no lo pueden prohibir, porque es de billetera a billetera. No pueden entrar a tu computadora y block. Mandar a... Se siguen usando millones de transacciones en China. Aunque lo quieran parar, no lo pueden. Es código abierto, que todo el mundo puede ver el code en el blockchain, las transferencias de transacciones que se están haciendo. Sin permiso, nadie tiene que pedir permiso para participar en una red. Cada unidad es intercambiable a un precio que cotiza en ese momento. Esto tiene un valor real, porque el valor que tiene es porque alguien lo está comprando. Y están haciendo billones y billones de transacciones. Así que, por ejemplo, podemos ir aquí a una de las páginas. Que puede ir aquí a blockchain.org. Perdón, escribí mal. Y aquí puedes ir al explorer. Y miren esto, estas son las transacciones. ¿Qué se están haciendo? Puedes ver todas las transacciones por segundo que se están haciendo. Cuatro mil en el blockchain. Ahora mismo se mandó. Miren eso, doce millones de dólares. Y aquí puedes ver minuto a minuto. Y queda registrado. Es público. Nadie sabe quién lo mandó, porque es un código. Es un hash. Las billeteras son un code. Pero aquí puedes ver todas las transacciones que se están. Cuatro millones. De bitcoins, ¿verdad? Mandándose de billetera a billetera. ¿Ok? Así que se cotiza inmenso. Si vas a... Esta es otra página que vas a usar bastante como inversionista. Se llama Coin Market Cap. ¿Ok? 18 millones. Esto es lo que está ahora mismo en circulación de Bitcoin. Hay 18 millones. Todavía no se han impreso las 21 millones. ¿Ok? El volumen. Solo hoy se han negociado 35 billones de dólares en Bitcoins. ¿Ok? Eso es lo que le da el valor. Cuando la gente me dice, ¿por qué vale 56? Porque todos los días se negocia. Como una acción. Piénsalo como una acción. Compradores y vendedores. ¿Ok? Porque gente está comprando masivas cantidades. Por eso te vale 56 millones. ¿Ok? Así que vamos a ir aquí. Esa es una página. Ahora, los eventos. ¿Ok? ¿Qué es lo que lleva a cabo? ¿Ok? El 2008, la crisis quebró a muchos bancos por el over leveraging, los préstamos que habían dado. Hay un buen documental en Netflix. Recomiendo que lo miren. Se llama Inside Job. Casi que da resumen de lo que pasa en el 2016. Inside Job. ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Ok? En el 2000. Después de esto. 2010. Él publica el Bitcoin. Y pasa como testigo. Carvin Anderson. Que se convirtió como el desarrollo principal. Se registra el dominio Bitcoin.org en el 2008. Y se explica como en el 2008 también se explica el diseño del Bitcoin. Y hay muchas teorías. Así que podría pasar horas dándote mi teoría. ¿Quién crea Bitcoin? Pero es otro tema. Aquí estamos aprendiendo el crypto. Así que aquí es descentralizado. Ningún banco puede usarlo en cualquier parte del mundo. Es imposible falsificar. Esa es otra. Los billetes de 100 lo puedes falsificar. ¿Ok? Aquí no puedes falsificarlo porque está registrado en el blockchain. Hay miles de computadoras. Y miren cómo funciona esto. Y esto es muy importante entenderlo. Voy a ir aquí. ¿Ok? Este es el blockchain. Cuando tú mandas un Bitcoin. O sea, hace una transacción. Hay computadoras en todo el mundo. Miles. Que están verificando. Yo mandé de esta vietera. A esta vietera. ¿Ok? Vamos a decir un Bitcoin. Esta computadora verifica que ocurrió. Esta computadora. Esta puede estar en Miami. Esta puede estar en Londres. Esta en China. Esta en Japón. Computadoras que no se conocen. ¿Vale? Están verificando que esa transacción. Ocurrió. Y procesando. Esa computadora. ¿Y de quién son estas computadoras? De gente. De mineros. Eso es lo que se llama mining. Bitcoin no funciona. Ninguna crypto funciona si no hay mineros. Porque Bitcoin no tiene. Oficinas centrales. ¿Ok? De la gente. Es el dinero de la gente. ¿Ok? Por eso se llama el people's money. ¿Ok? Porque aquí. Los miners dicen. Es como tener miles de auditores. Diciendo si ocurrió esta transacción. Y la verifican. Y por verificar. ¿Ok? Y son computadoras así. ¿Ok? Bitcoin mining. Y esos son. Que cualquier persona. Puede. Compras tu computer. Y empiezas a. A minar. Minar. Significa que procesas transacciones. Ayudas al sistema network. Y te pagan. Por transacción. Es como Visa. ¿Ok? Que cada vez que procesa. Cuando tú pasas una tarjeta de crédito. Visa se gana un porcentaje. Por procesar esa transacción. Por unir el banco. Con consumidor. Visa no presta el dinero. El banco lo presta. Visa es el sistema. Ahora aquí. En vez de Visa ganarse. Ese dinero. La gente se gana el dinero. O la gente que esté minando. ¿Ok? Así que eso es como funciona. El mining. ¿Ok? ¿Por qué ha visto sus tracciones? Porque el dinero. Si lo tienes en línea. Te pueden hackear. Obviamente. Es como si te pueden. Clonar tu tarjeta de crédito. Del banco. Igual que la gente. Trata de clonar tu tarjeta. Del banco. Robar. O asaltarte en la esquina. Traten de hacer lo mismo con Bitcoin. Solo saben que el dinero. Hay diferentes formas de guardarlo. Hay una forma que lo guardas en el internet. Que ahí tienes el riesgo de hackers. Protegerse. Y vamos a aprender cómo protegerse. Hay formas de protegerse. Que no haga hacking. O lo guardas en lo que se llama un co-wallet. Que no está conectado al internet. Que es la forma más segura. De nada ahí. Andrés. Así que aquí. Y la primera transacción oficial. O la primera compra que se hizo con Bitcoin. Fue. Alguien pagó. 10.000 Bitcoins. Para dos pizzas. ¿Ok? Ese se debe lamentar toda la vida. ¿Verdad? 10.000 Bitcoins. Por dos pizzas. Costaban centavos. Bitcoins. En New York. Es como la primera transacción. Lo primero que le da un valor. A Bitcoin. Y puedes ver. Ahora. Algo muy importante de entender. Es la razón que he podido ganar fortunas. En crypto. Por entender esto. En el código. Y lo puedes ver en el código. El código es abierto. ¿Verdad? Si tú vas a blockchain. Solo que nadie lo lee. Tú puedes ver todo el code. ¿Verdad? Es como el software. Es como si Microsoft. Microsoft esconde su programación. Porque no quiere que nadie le copie su software. ¿Verdad? Es como Vantage Point. ¿Verdad? No te va a enseñar cómo fabricar o copiarle el software. Ningún programador te lo hace. Ahora. Bitcoin. Sí. Ellos te dicen. Este es el código. Todo el mundo lo puede ver. Programado en el código. ¿Ok? Hay algo que dice. Que cada cuatro años. ¿Verdad? Pasó en el 2012. El primer having. Se llama having. Having. La palabra having dice mitad. 2016 pasó. 2020 pasó. 2024 va a pasar otra vez. 2028 va a pasar otra vez. ¿Qué es lo que ocurre? Y entender este concepto es muy importante. Lo que te va a dar. La razón que. He podido ver todas las movidas inmensas. En Bitcoin. Y en cryptos. Es porque. Entender oferta y demanda. Si solo tienes 21 millones de Bitcoins. Y todas las monedas están limitadas. Unas tienen más o menos. Pero todas tienen. Oferta. Que es supply. Limitado. ¿Ok? Ahora. Cada. Estos mineros. La gente que está procesando transacciones. Piensa lo que pasa. ¿Verdad? Si tú tienes tu máquina. Muchos de estos. Están. Factorías completas. Como estas. ¿Qué crees que van a hacer? Van a minar. Tienen que vender el Bitcoin. Convertirlo a dólares. Para pagar sus costos. ¿Verdad? Porque tienen que pagar el local. La electricidad es inmensa. ¿Verdad? Porque. Estás procesando miles de computadoras. Tienes que recuperar tu costo. Cada computadora te cuesta miles de dólares. Los. Los. Los miners. Así que tienen que recuperar ese. Ah. Costo. Así que cuando ellos. Miners. Se. Son gente que vende. Bitcoins. ¿Ok? Así que si. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a decir que esta factoría. Producía un Bitcoin. Al mes. Cuando ocurre el having. El código. Automáticamente. En el sistema de Bitcoin. Dice. Ya no vas a producir. Se te va a hacer doble difícil. Minar un Bitcoin. ¿Verdad? Así que en 2012. Vamos a decir que tú producías un Bitcoin. Ahora. En el 2016. Se partió. En mitad. Ahora. Ese mismo. Poder. Esa misma computadora. Ahora solo va a ser medioteco. Un ejemplo. Y 2020. ¿Qué ocurrió? Se hizo. Punto 25. Así que automáticamente. Solo por hacer el having. ¿Qué es lo que acabas de reducir? Por la mitad. Los vendedores. Acabas de reducir. Las ventas. ¿Verdad? La gente que está vendiendo. Los osos. Por la mitad. ¿Ok? Así que si tú miras que esto. Baja a la mitad. Las ventas. Y la demanda. Está subiendo. ¿Verdad? Porque. 2012. Nadie sabía de Bitcoin. Poquita gente. 2016. Más gente. 2020. Estamos hablando. Que ya estamos viendo. Bancos centrales. Que estamos viendo. Países completos. Como El Salvador. Comprar Bitcoin. Ya no estamos en 2012. La demanda. Ha ido por la luna. ¿Ok? Así que si bajas. La oferta. Y la demanda. Sigue subiendo. Tiene que subir. El. El precio. ¿Ok? Así que ahí puedes ver. Por qué el halving. Es tan. Importante. Son ciclos de cada cuatro. Años. ¿Ok? Por eso dije. 2020. Bitcoin iba. Dispararse. Y el siguiente año. Va a seguir corriendo Bitcoin. Pero de ahí. Primero corre Bitcoin. Y de ahí lo alcanza. Todas las otras monedas. Que se llaman. Los altcoins. ¿Ok? Así que miren esto. 2012. El halving. Y miren. 2012 y 13. Un rocket. ¿Ok? Se fue de. Como 100 dólares. Yo me acuerdo aquí. Que estuve. En un grupo. Hacía coaching. De inglés. Y me invitaron a Vegas. Y me acuerdo que muchos viejitos. En vez de. Decían. ¿Por qué te gusta tanto Bitcoin? Pensaban que era. Un scam. Y cuando vieron la convention. De bolsa. Era exacto. Durante noviembre. La convención en Vegas. Vieron. Es cuando en una semana. Se fue a 1,200. 1,000%. En una semana. Y fue. Como el primer. Boom. Ok. De. De crypto. Ahora. ¿Qué pasa? El siguiente año. 2014. Empiezan a salir. Más. Monedas. Y ahí es donde se. Comienza. Antes Bitcoin. Tuvo dominio. Todos esos años. Como la única moneda. Ok. Y de ahí. En el 2014. Sale Darkcoin. Que hoy cambió el nombre. Se llama Dash. Todavía existe. Y fue. En unos tres meses. Da 1,500%. Dash. Saliendo al mercado. Ok. Y ahora. Todas las otras monedas. Que no son Bitcoins. Se llaman Altcoins. Hoy en día. Hay. Miren aquí. 12,000. Altcoins. Hay 400 bolsas. Que cotizan. Cryptos. Cuando empezó. Era muy difícil. Comprar un. Un crypto. Casi la única. Que existía. Que. Que terminó. Hackeándola. Porque no había seguridad. Era. Mantgox. Ok. Y fue una de las primeras. Yo compré. Casi mi primer. Bitcoin. Seguien es. Mantgox. No. No había Coinbase. Ok. Y tenías que. Transferir el dinero. A Japón. Ok. Que estaba ahí. En China. Por wire. Así que. Imagínate la desconfianza. Que. Que uno estaba diciendo. Si de verdad. Te iba a dar. Ok. Los mineros ganan. Porque. Cuando sube el precio. Del Bitcoin. Ganan más dinero. Que pueden vender. El coin. Más caro. Ok. Ahora. Que es. Las desventajas. De Bitcoin. La más grande. Es. Que hasta ahora. No ha visto. Y esto ya casi. Que se están eliminando. Las leyes. Y reglas. Oye. Que los gobiernos. Han querido. Regularlas. Ahora. Ya han puesto. Mucha. Regulación. Como Estados Unidos. Ya tienen licencia. Antes. Todos los exchanges. Era. Sin regulación. Y. Otra cosa. Que ha mejorado. Son la seguridad. La seguridad. Hablando de. El dinero. Y. Los hackers. Saben que hay millones. Si tú puedes. Hackear a Binance. Te haces billonario. Porque. Hay. Billones de dólares. Guardados en Binance. Hay billones de dólares. Guardados en Coinbase. En el internet. Así que. Los hackers. Tratan de. Hackear. Ahora. Van Gogh. Que abrió. Primero. No sabía que. O no se preparó. Y no había la tecnología. De seguridad. De internet. En esa época. Y. Los hackers. Entraron. Y dijeron. Dame. Voy a pasar. Y. ¿Por qué? Porque es un robo. Casi anónimo. Porque. Si yo puedo entrar. Podía entrar a. MacGox. Y ellos tenían. 100 millones de dólares. Yo puedo agarrar. Ese dinero. Transferirlo. A mi billetera. Y mi billetera. Es un código. Y nadie sabe. A dónde fue ese dinero. Y eso es lo que pasó. Así que ahora. Todo esto. Cuando guardas dinero. En estos exchanges. Han puesto. Mega seguridad. Right. Servidores. Firewalls. Más hay forma. Que protegerte. Tú mismo. De ese security. Así que eso ha mejorado. Un montón. El security. De estas monedas. Ahora. El blockchain. ¿Qué es el blockchain? Es como. Ponerlo fácil. Es. Como un. A contabilidad. Perfecta. Sin falsificaciones. Porque. Aquí no puedes. Las empresas. Pueden falsificar. Sus estados financieros. Como han pasado. En la bolsa. Aquí. En el blockchain. Ningún crypto. Puede falsificar. Porque está. Registrado. Públicamente. El código. Todo el mundo puede ver las transacciones. Todas las transacciones. Fueron verificadas. Right. Y. Todas las computadoras. No se conocen. Porque hay una computadora. Que está verificando. Esa transacción. En China. Japón. Estados Unidos. Centroamérica. Sudamérica. De todas partes del mundo. Hay mineros. Esos mineros. Son como auditores. Ok. Así que. Esta invención de blockchain. Es la más geniosa. Ok. Que es el sistema donde corre. Es un sistema de contabilidad perfecta. Ok. Y todo se registra. En códigos. Right. De computación. Y. Y. Se ponen en bloques. Y por eso. Una vez. Todo el mundo puede ver. Esa. Transacción. Right. Y se queda registrado. Aquí. Alguien mandó cinco. Códigos. El hash. Se registra. Aquí es lo que estás viendo. Miren. Si vamos al explorer. Puedes hacer click. Yo quiero verificar esta transacción. Miren. Todo el mundo está viendo las transacciones. Nadie puede ocultar. Que se envió. Oh mira. Cinco millones. Yo puedo ir a click. Ok. Y se registra el hash. Cuánto se pagó. De comisión. Right. Quiere decir que los mineros. Se repartieron esta. Por esa transacción. Ok. Todavía no se ha confirmado. Ok. Porque se están. El peso de esa transacción. La cantidad de bitcoins que fue. Fue cinco millones de dólares. Ok. Todo esto se queda registrado. Te dice. El código. Fue de esta dirección de billetera. A esta dirección. Ok. Así que se queda registrado. Que alguien mandó de esta cuenta. A esta cuenta. Right. Ahora nadie sabe. Esta es tu billetera. Right. Es como alguien le depositó. A ese número de cuenta. Ok. Así que es completamente. Puedes ver todos los transactions. Puedo ver esta. Miren. 600 mil. Ok. Puedes ver ahí. Y. Cuando dice aquí. Todavía. Como acaba de pasar. Todas las máquinas. Están procesando. Y confirmando. Después vas a ver. Cuántas máquinas. Confirmó esa transacción. Dijeron. Ok. Si ocurrió esa transacción. No era. Bitcoins falsos. No se duplicó la transacción. Eso es lo que hacen los miners. Y ese es el gasto. Como el costo del envío. Que pagó esa transacción. Que fueron. Se repartieron entre todas las computadoras. Que están procesando. Ok. Tum, tum, tum. Gate.io. Muchos de los exchanges. En todos los exchanges. Van a aprender que corre riesgo. Pero obviamente. Gate.io. Es grande. ¿Cómo se llama la empresa. Que está regulando las máquinas? Nadie. Tú puedes encender. Tu máquina. De tu casa. Y ponerte a minar. Hoy mismo. ¿Verdad? Que esa es la idea. De crypto. Que nadie lo regule. ¿Verdad? El sistema. Te conecta. Al blockchain. Procesas transacciones. Y vas ganando. Centavitas. Bueno. Estos centavitas. Se reparten entre miles de miners. Y mientras más poderosa computadora tienes. Más. Bitcoin ganas. ¿Verdad? Por eso muchos ponen. Miles de bitcoins. Ok. Ahora. Estas son páginas. Importantes. CoinMarketCap. Crypto. Compare. CoinMarketCap. Es esencial. ¿Verdad? Tienen que saber usarla. Ok. Porque aquí cogen. Buena. Información. ¿Verdad? Aquí puedes ver. ¿Qué es MarketCap? MarketCap. Es. Cuántas. Hay MarketCap en bolsa. ¿Verdad? ¿Cuántas acciones hay? Multiplicadas por el precio de la acción. ¿Verdad? Así que cuando hablamos del MarketCap. Bitcoin tiene un MarketCap. De un trillón de dólares. ¿Por qué? Porque hay 18 millones de. Ahora mismo. En circulación. Tiene un tope. Que va a llegar a 21 millones. Entonces el tope lo va a llegar. Cuando no estemos ni vivos. Es como 2140. Y el precio. De Bitcoin. Si multiplicas 18 millones por esto. Te va a dar el valor total de todos los Bitcoins. Que es un trillón de dólares. Ahora. Aquí lo ordena por el valor de todos los Coins. Por ejemplo. Interium. Que es la moneda. Como la. Todas las restas son. Puedes llamarla como competencia. A Bitcoin. Vale 3746. Pero. Tienen diferentes topes. ¿Verdad? Miren como tienen 117 millones. Lo que está en circulación. Binance Coin. Que es la moneda. Que puedes usar en la plataforma de Binance. Vale 464. Cuando yo dije Binance Coin. Porque estaba creciendo. Valía menos de 2 dólares. Cuando la primera. La vimos en 2016 y 2015. Miren cuánto vale hoy. Cardano. ¿Verdad? Tiene. Muchos más Coins. ¿Verdad? Que es. Es como acciones. ¿Verdad? ¿Cuántas acciones hay emitidas? Piénsenlo de esa. Forma. Ahora. Esto es importante. Página. Porque si. Si yo te digo. Esta. Miren. So. Que valía casi nada. Hace unos meses. Miren esto. Si miras un año. ¿Verdad? Valía un dólar. El año pasado. Diciembre. Hoy vale 147. ¿Ok? Dólar. Ese tipo de movidas. No lo miras en todos los markets. Eso. Eso crea fortunas. Estamos hablando de. Mil dólares se convierten en 147. Mil dólares. Poquito lugar a las que puedes hacer eso. Ahora. Si tú quieres comprar una moneda. ¿Verdad? Baja market. Markets. ¿A dónde cotiza? Es como decir. En NASDAQ. En New York Stock Exchange. Las monedas. Así que aquí por ejemplo. Esta moneda. La puedes comprar en Binance. En Coinbase. FTX. Siempre cuando vas a comprar. Estas son las bolsas. Lo que se llaman exchanges. ¿Ok? Tienes que saber el exchange. Esa es la pregunta que siempre me hacen. ¿Dónde puedo comprarla? Vea aquí. Por ejemplo. Si tú quieres comprar. Por ejemplo. ETN. Es una que a mí me encanta. Creo que tiene. Están centavos. Yo la compré como medio centavo. Llevan dos centavos. Es. Fabuloso return. Llegó. A cuatro cents. ¿Ok? Y si tú dices. Oh. Me gusta Electronium. Puedo ir aquí. A market. Y ver a dónde cotiza. Ahora. Recomendaría. Comprarlo. Onde más volumen lo miras. Volumen es transacciones. Así que por ejemplo. Aquí. Onde más. Negocías. Sea KuCoin. ¿Ok? Porque aquí es donde más dinero. Se está moviendo. Compran los. Que se mueve grande. Ahí puedes hacer click. Y te va a la página oficial de KuCoin. Igual como si quieres ver información de esta moneda. ¿Ok? Deberías de hacer click. Si te interesa leer todo. Ver quién son los socios. Qué es lo que está haciendo. Si tiene uso. Algo que a mí me gusta ver es. ¿Tiene uso o solo estamos comprando. Un coin por comprarlo. ¿Ok? Así que aquí tienes que ver. Siempre hazte esa pregunta. Si esa moneda tiene uso. Y esto ya la están usando hasta para. Puedes hasta pagar tu. Recarga de celular. Puedes comprar servicios en AnyTask. Si que ya se está usando. Tiene un wallet que puedes enviar dinero de una billetera a otra billetera. ¿Ok? Así que ahí puedes ver el uso que tiene. Y puedes leer. Siempre recomiendo leer. ¿Ok? ¿Ok? Puedes ver dónde están las billeteras. Que puedes guardarlo. El white paper también. White paper es como la explicación de todo el proyecto. Si vas a comprar esta. Deberías descargar el app. Usarlo o ver. O si me gusta. ¿Ok? Tiene uso. ¿Ok? Entonces tú debes de ser un usuario. ¿Ok? Para ver que te gusta. ¿Ok? Tienes que entender tu inversión. ¿Ok? Así que ahí puedes ver. Esta. ¿Vale? Ahí podemos ver. Cualquier. Coin. Oh. Me gusta Cardano. Todos tienen un símbolo. Igual que las acciones. ¿Ok? Se llama Cardano. Pero su ticker. Igual que Apple. Es A-A-P-L. Cardano es A-D-A. Puedo ir a Cardano. A ver. ¿Qué es lo que está haciendo Cardano? ¿Ok? Leer. El Technology. ¿Ok? En muchos puedes buscar el White Paper. Entender el Project. ¿Ok? Los Developers. Es como Software. Que puedes. El Roadmap. Aquí te dice. El Roadmap. De lo que quieren. Implementar. Y le ponen estos nombres. Raros. Y vas a ver que. Casi que estas monedas. Están hechas por. Genios matemáticos. De computación. Así que a veces. El. Los nombres que le ponen. Son. Raros. Son de gente. Demasiada. Inteligente. ¿Ok? Como el que creó. Un bobo. No crea este coin. Tienes que saber demasiado. Más un coin. Que ha sobrevivido. Por mucho. Tiempo. Así que. Aquí puedes ver Cardano. Y puedes decir. Ok. ¿A dónde cotiza Cardano? Voy a Market. O cotiza en Binance. Cotiza en Coinbase. Cotiza en Hoopoy. Y obviamente. Mientras más bolsas cotiza. Mejor. ¿Verdad? Porque. Como la van agregando a bolsa. Porque. Esta moneda. Tiene que aplicar a cada bolsa. Es como una acción. Aplica al New York Stock Exchange. Ahora. En acciones. Solo puede cotizar en el New York Stock Exchange. O en el American Stock Exchange. O en el Nasdaq. No cotizan en dos bolsas a la misma vez. ¿Verdad? Aquí sí. Aquí. Pueden cotizar. En Binance. Pueden cotizar en Coinbase. Es como si yo pueda cotizar en. En tres diferentes. O diez. Veinte diferentes bolsas. Ahora. Muchos de ellos empiezan en una. Y como la van agregando. ¿Por qué es tan importante cuando agregan? Especialmente cuando agregan en las monstruos. Que es Coinbase. Binance. Así que Coinbase y Binance son los monstruos. ¿Verdad? Son los más grandes. Bolsas. Y de ahí vienen todas las otras. ¿Ok? Estos dominan el mercado. Así que cuando tu moneda. Por ejemplo. Si ETN. ¿Verdad? ETN. La única desventaja que tiene ahora. Es que mira. No cotiza en un monstruo. Pero eso a veces es una ventaja. También. ¿Por qué? Porque las más grandes. Coinbase es grande. Pero no es monstruoso. Grande en términos que hay mucho dinero. Que se mueve en esa plataforma. Que hay compradores y vendedores. ¿Ok? Es como tú vender tus tickets. No es lo mismo. Tú tener una tienda en New York. En Manhattan. Donde hay tantos compradores. A tener una tienda. En un lugar donde no hay ni compradores. En el medio de. De Wyoming. Donde no hay nadie. Y tienes tu tienda. ¿Quién va a vender más? Si tienes tu tienda en Times Square. O tienes. Tu tienda en Wyoming. Y tienes negocio solamente local. ¿Ok? Así que. ¿Qué ocurre? Cuando. ¿Qué pasaría? Si entra. A un Binance. O a un Coinbase. Eso es lo que llaman el efecto Binance o Coinbase. Ahora estamos hablando que duplica sus ventas. Hay compras y ventas. Porque hay más transacciones. Eso mueve las monedas. ¿Ok? Pero obviamente tiene que aprobar el exchange. Ellos aplican. Y por eso vas a ver muchas que le agregan a Coinbase. Por eso recomiendo. Uno de los lugares que van a seguir es Binance en Twitter. En Facebook. Síganlo en todos. Porque te dicen cuáles son las que van a agregar. ¿Ok? Porque cuando lo agregan siempre hay un empuje. Por ejemplo. Miren esta. Esta es una Anchor. Y cuando lo agregaron a Coinbase. Fue de. Menos de un centavo. A veintiún centavos. Es el efecto de. De Coinbase. Amp. Hizo esto. Miren el primer día. Cinco centavos llegó como a once dólares. El primer día que lo. Movieron. Y después. Se regula. Pero muy probable aquí. Buscas un rompimiento. Después. Que mañana vamos a aprender. Cómo jugar las que. Hay una estrategia completa. De. Cómo jugar las que agregan a Coinbase. Porque siempre hay tanta demanda que incrementa. Cuando lo agregan. Y más ahora que Coinbase. Cotiza hasta en bolsa. Ok. Así que Coin Market Cap. Lo van a usar. Todos los días. Es casi como tu página. Que más vas a usar. Para buscar coins. Para. Ver el precio del coin. Aquí te lo traduce ya. A dinero. Cuántas coins tiene. Ahí quieres ver. Cuántas monedas. Tienen circulación. Omente es más fácil. Una moneda que no tiene muchas. Moverse. Por ejemplo. Como Bitcoin. Que solo tiene 21 millones. A una que tenga más. Ok. Por ejemplo. XLM. Stellar. Puedes ir a ver aquí. ¿A dónde cotiza XLM? En Binance. Coinbase. KuCoin. Ok. Puedes ver. El ranking. Es la 21. Con más valor. Puedo ir a la página. Ver qué es lo que hace Stellar. ¿Verdad? Puedo ver el código. De Stellar. ¿Quién son los socios? Miren. Es un moneygram. Circle. ¿Qué es CirclePay? Aquí puedes averiguar. Leer el white paper. Foundation. Ahí tienes que hacer tu. Tu general. Puedes ir a Twitter. Para ver. Qué están hablando. Recomendría. Agregarlo. Sí. Cualquier evento. Miren. Noviembre. 17 y 18. Haber un. Evento. Que explican. Meridian. 2021. ¿Verdad? De Stellar. Cuando hay eventos. Tiende a mover. Estos coins. Tiende a mover. All right. Sheep. 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 Sheep es un puro. Pump and dump. Se mueve por. La gente que lo está comprando. Right. El fenómeno. De Wall Street Bets. Que todos dicen. Vamos a comprar Sheep. Okay. Pero miren Sheep. Right. No tiene nada. Es un Fox. Right. No. Casi que lo hacen de chiste. Y dicen. Vamos a crear un wallet. Pero si puedes convencer. Suficiente gente. Como ese grupo de Wall Street Betters. Son 10 millones de personas comprándolo. Lo vas a mover. Pero esas son monedas que suben. Y tienes que saber entrar y salirle. Como Dodge. Right. No digo que no puedes ganar dinero en ellas. Obviamente. Pero tienes que entender el juego. No son monedas que. Tienen nada de. Miren ahí. Right. Dodge. Right. Le hicieron como un chiste. Right. De un perrito. Pero el grupo ese. Wall Street Bets. Lo mueve. La misma razón que se mueve AMC en la bolsa. Right. El cine. Está teniendo pérdidas. Ya era un negocio. Antes de COVID. Que venían en decline. Por Netflix. Ya mucha gente no va al cine. La única razón que vale esto. Es porque estos de. Siguen comprando. Y comprando. Y comprando. Pero tarde temprano. En unos dos, tres años. Cinco años. Yo creo que el cine no va a existir. O va a quebrar. Por lo menos las cadenas grandes. Right. Es lo que se llama. A meme. Safe moon is a meme. Right. Pero creo que safe moon. La razón que. Compré bastante safe moon. Es como un ticket de lotería. Porque creo que es una de las que. Perdón. Safe moon. Que estos se pasan de coin a coin. Right. Y solo se mueve. Cuesta. 0.01 es un centavo. O sea que te cuesta fracciones de centavo. Que era como dodge. Que si solo agarra un poquito de demanda. La manda a la luna. Y estos van a seguir. Estos Wall Street bets. Están aquí para quedarse. Y van a seguir. Ganando en un lugar. Se pasan al otro. Y el que. El que compra. En el punto tarde. Es el que se queda. Con la papa caliente. Es como pasarse la papa caliente. Yo lo compré en 12. Lo vendí en 49. Pero siempre hay. Un tonto más tonto. Right. Que lo compra. A 70. Al caro. Como lo que pasaba. En bienes raíces. Y yo lo decía. En mis clases de bienes raíces. Que tenemos un colegio. De bienes raíces. Todavía tenemos un colegio. Para sacar la licencia de bienes raíces. Que. Como en bienes raíces. De 2003. Gente compraba una casa. 100 mil. La vendían en 150. El otro lo vendía en 200. Yo diría. Era un papa caliente. Tal vez temprano. Alguien se quedó con la casa. En 500 mil. Y después cayó. Los values. Ok. Esos tienen. Así que estos tienes que saber jugar. No. 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 Entra y sale. Aprovecha la movida y vende. Ahí no son. Que vas a aguantar por. Mucho tiempo. Esas son las que le vas a hacer trade. Y Save Moon. Aquí puede decir. ¿A dónde la puedo comprar? Gate.io. Es la más grande ahora. Ahora. Si esta llega. Por ejemplo. SHIB. Podría brincar. ¿Por qué? Por el efecto que les dije. Ahora mismo. SHIB cotiza en Binance. Coinbase. Ya es grande. Pero. ¿A dónde compran todos estos. De. ¿Cuál es el broker favorito. De todos los Wall Street Betters? ¿A dónde compran AMC? Robinhood. ¿Verdad? Todos tienen Robinhood. Porque es como el broker de. De los gatos. Y. SHIB. Ok. Ya Robinhood. Hay muchos rumors. Que la va a agregar. ¿Qué crees que pasa con el precio de SHIB? Si. Porque ahora estos. Muchos de estos Wall Street Betters. No saben nada de trading. Ok. Usan Robinhood. Porque es bien fácil comprar. No saben analizar. Cero. Y lo pueden entrar y ver. Porque no saben nada. Ok. Así que muchos no saben. Entrar a Coinbase. Y abrir una cuenta. No saben entrar a Binance. No entienden ni las criptos. Ok. Solo saben comprar en Robinhood. Así que cuando. Agregan a HUD. ¿Qué crees que va a pasar? Si lo agregan a HUD. Ahora todos estos. Wall Street Betters. Van a comprar. Esa moneda. Y eso va a ser el. El brinco. Por eso me gustó SHIB. En el trade. Porque hay muchos rumores. Que muy pronto lo van a agregar. ¿Y qué va a pasar? Vas a comprar. Vas a subir. La idea es comprarlo ahora. Antes que cotiza en Robinhood. Y cuando lo agreguen en Robinhood. Sube. Tú vendes. Mientras todos. Los Wall Street Betters. Están comprando. Tú estás vendiendo ya con Binance. Y es lo que yo creo que eventualmente. Va a pasar con Safe Mode. Que lo van a agregar. Y este es hasta más espacio. Porque este todavía no lo han agregado. A Coinbase. Así que ¿Qué crees que pasa cuando lo agregan a Coinbase? Sube. Cuando lo agreguen a Binance. Sube. Cuando lo agreguen a Robinhood. Sube. Y de ahí yo vendo. ¿Ok? Ok. Así que casi que tienes que predecir. Y es difícil. ¿Verdad? Estás tratando de predecir. Que la van a agregar en. En otras plataformas. No. Recuerda que Coinbase la agregó. Porque. Quiere negocio. Porque sabe que todos estos Wall Street Betters. Quieren comprar. Y ellos cobran comisión. No es porque la moneda es buena. Es como agregar una Dodge. No es porque la moneda es buena. Es porque. Coinbase es un negocio. Gana comisión de cada transacción. Si yo sé que hay 10 millones de. De. De Wall Street Betters. Que quieren comprar esta moneda. Imagínate cuánto dinero. Y le cobro 3, 4 dólares de comisión. A cada uno de ellos. La voy a agregar. ¿Ok? All right. Así que hoy hicimos.